hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videito nuevo y recuerden también pasar ahí en la cajita de información ya que les estaré dejando el link de algunos vídeos que pudieran interesarles y en esta ocasión les traigo una pequeña reseñita sobre esta colonia refrescante que pertenece al catálogo de saison y es la berry licius y es la berry cocktail hay algunas otras que traen aquí otra leyendita es de saison y está catalogado como un body splash con una colonia refrescante contiene 200 mililitros el líquido viene en un color rojito naranjita claro y la botellita es plástica como se puede apreciar es aquí como que se ven digamos como que en el fondo algunas frutitas lo que es la el sticker aquí en como si fueran no sé no en 3d pero se llega ahí a notar como la sombra de algunas frutitas y en especialmente pues de frutos rojos unos toques de cereza tiene esta fragancia y lo que es esto que se puede abrir y cerrar por la parte de aquí su tapita viene en color plástico digo perdón en color transparente y es de plástico en cuanto a lo que viene siendo su atomizador tiene una excelente salida y esta fragancia no este no huele tanto alcohol la verdad es que no tiene un aroma alcoholoso tiene un aroma este muy fuerte intenso en su salida porque está muy enmarcada la notita de la cereza junto con lo que vendría siendo como arándanos perdón este moras y también lo que son unos toques de fresas es muy intenso el aroma de lo que viene siendo la cereza pero también se siente una ligera nota especiada la verdad es que es un aroma muy rico habrá quien no les guste porque si se siente así como que muy dulce en su salida como tipo picocito y da la impresión que tuviera un toque de canela no es así tan dulce pero si se siente muy enmarcada esa combinación de la cereza con la frambuesa fresas y ese toquecito acanelado que se siente pues como a la vez picocito se siente como una fragancia muy rica para lo que es otoño e invierno no la veo tan veraniega por esa notita que se percibe de canelita pero es un aroma muy rico y en cuanto al precio anda entre los 120 150 hasta creo que me parece que es el 200 de 200 pesos su precio regular es una fragancia que pues a pesar de que es rica no tiene mucha duración la verdad es que en mí si acaso tres horas muy muy así a flor de piel cuatro horas y se llega a sentir pero es un aroma rico la verdad yo siento que va muy bien para chicas mayores de 15 años pero habrá que no les guste por esa notita que se siente de verdad huele como cuando este voy a hacer canela y agarro la rajita de canela y para ponérsela mi agüita para hacer mi té de canelita me da ese aroma tan rico pero a la vez este tiene esa sensación esa notita de cerecita de frambuesa de fresita muy muy rica la verdad es que es una fragancia que la veo este como si fuera cálida a la vez este también refrescante híjoles es una fragancia que es muy disfrutable yo creo que ahorita para otoño e invierno de verdad la siento que voy a disfrutarla más ahorita que para época de calor porque pudiera ser que esa notita así sea un poquito chocante y no nos llegue a caer bien y pues es una fragancia como lo nos dice refrescante la verdad es que no es una fragancia como para utilizar en ocasión formal solamente para un día casual no sé para andar fresca y hasta haciendo tus labores en casa después del baño para irte a hacer ejercicio posiblemente para salir a caminar pero pues realmente es una fragancia que vale la pena si le quieres dar la oportunidad y te gusta este tipo de notas y si no pues simplemente aléjate de ella y en cuanto esté la proyección la verdad es que es muy pobre si mi duración tiene entre dos tres horas ese promedio la verdad es que la estela media hora o sea realmente no es una fragancia así que sea una bomba así de aroma que vayan a percibirte la mucha mucha gente no es como para disfrutarlo uno mismo pero pues a mí a mí me gustó pero para esta temporada y pues esto sería todo hermosura fue súper cortito el vídeo espero que les haya gustado déjenme saber en los comentarios si ustedes la tienen les gustó o no les gustó como que se les antoja o simplemente pues la dejan pasar de largo y pues nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye